Hola, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Co-creación y salvaguarda del patrimonio textil. En esta oportunidad recibimos a la expositora Griela Pérez, directora creativa de las polleras de Agustina, y contamos con la coordinación de Jimena González Elizabeth, profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando sus consultas y comentarios, que al final del encuentro estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Jimena, Griela, ya podemos comenzar, bienvenidos, bienvenidas. Hola, muchas gracias Alejandro, bienvenidos y bienvenidas para todos a este nuevo encuentro del ciclo webinar de diseño y artesanía que venimos desarrollando en la Universidad de Palermo desde el año 2020. Hoy tenemos una edición especial, porque además de nuestra invitada, que es Griela Pérez, que está ahora en el Cusco desde su atelier, donde vamos a conversar con ella en breves instantes, estamos transmitiendo en directo desde el Museo de Arte Precolombino de Benalmádena, el Museo Felipe Orlando de Benalmádena, y estamos aquí para poder mostrarles a ustedes también parte de esta colección de piezas del Perú precolombino, también hay una colección de México y de Centroamérica, pero estamos ubicados por la temática del encuentro de hoy en la sala que acoge la colección del Perú, donde estamos viendo a mis espaldas un maravilloso textil de la cultura chancay. Y estoy aquí con la directora del museo, Victoria Sabino, que nos va a acompañar en una introducción por la sala del museo, para que ustedes puedan apreciar el espacio. Entretanto, terminamos de tomar la conexión con Griela, que está en el Cusco, les vamos a contar un poquito acerca de esto. Así que les pido que tengan un poquito de paciencia, porque vamos a cambiar de dispositivo para poder movilizarnos dentro del museo y recorrer un poco las salas. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Estoy aquí con Victoria Sabino, que es historiadora del arte y es la directora del museo. Así que estamos muy contentos que nos han acogido con mucha generosidad para poder mostrarles esta sala con la colección del Perú. Aquí estamos. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña recorrida. Vamos a empezar viendo algunas de las vitrinas. Aquí estamos viendo un telar muy antiguo con un fragmento de tejido. Vamos a acercarnos un poquito más para ver el fragmento de tejido que está todavía montado en el telar. Como ven, es hilo muy muy delgado, hilo de camélido, súper delicado. Aquí tenemos una serie de utensilios del telar, algunos usos de madera con unas pesitas, sí, lo estamos viendo aquí. Y en este caso se tratan de otras piezas del telar. Hay una pala hacia el fondo, sí, hay unas varillas que sirven para separar los lisos y los hilos de la urdimbre en el telar. Luego encontramos aquí un fragmento tejido con lana de camélido. Estos también son fragmentos de tejidos con lanas de camélido de la costa central del Perú. Bueno, aquí tenemos otra serie de accesorios, sí, hechos con cuentas de conchas marinas, como el espóndirus, que era un caracol muy valorado por todas las culturas andinas, y en especial por los incas. Y acá estamos viendo esta pieza que es realmente impactante, esta pieza de la cultura chimú, que está hecha con algodón y con camélido, sí, es una pieza que data del 1100 a 1500 después de Cristo, la cultura chimú, sí, no sabemos exactamente cuál es la adaptación de esta en particular. Bueno, esta tejida en telar de cintura, sí, y como dijimos, es algodón y fibra de camélido. Vamos a continuar por aquí, que tenemos también algunas otras, también unas piezas de cerámica maravillosas, que también en la museografía el museo ha decidido también incorporar piezas de distintas, digamos, de distintos soportes, porque también hay historias que se ven reflejadas en una y en la otra. Acá tenemos una muñeca de una ofrenda funeraria, sí, de la cultura chancay. Como vemos, todo su atuendo está hecho a semejanza con las gazas de la cultura chancay, con los tejidos característicos de la vestimenta femenina. Esto que vemos aquí es una máscara que completaba un fardo funerario. No está determinado exactamente el origen, la procedencia, sí se sabe que es del horizonte reciente, del 1100 al 1500 después de Cristo, y está hecho con algodón, con pelo, pelo humano, hueso, madera y cuerda, y está pintado con una tierra ocre. Es como una máscara que cubría la parte superior del fardo funerario, sí, aquí está explicado en una ilustración y se muestra en otra pieza, como era la manera habitual de enterrar a los muertos para las culturas andinas, formando fardos de tela con varias capas de tejido que habían pertenecido a la persona durante su vida o que habían sido confeccionadas especialmente para el momento de su pase al más allá. Y según el rango de la persona iba a tener mayor o menor cantidad de capas de telas que conformaban su atuendo mortuario. Bueno, aquí tenemos un quero de madera que es un diseño, un ejemplo del diseño, realmente es una cosa exquisita, las proporciones, la delicadeza de esta pieza, que es una pieza característica de la cultura inca, del 1500 al 1600. Y este tenemos un estandarte de tela pintada, que también pertenece al horizonte reciente, del 1000 al 1500, no se tiene exacta la datación. Eso también es porque estas piezas que están aquí en el museo de Benalmádena, en España, en Málaga, llegaron aquí a través de colecciones particulares. Fueron coleccionistas particulares los que dotaron a este museo con esta colección. En un primer lugar, Felipe Orlando, que fue un artista de origen mexicano-cubano, que residió muchos años en esta ciudad de Málaga, y fue un intelectual muy activo en la vida cultural malagueña de los años 60 y 70. Y él, con su propia colección, fundó este museo, que luego se fue enriqueciendo con colecciones de otros particulares. Por ejemplo, el caso de estos textiles que vamos a ver ahora, que son maravillosos. Sí, ahí voy a tratar de enfocar bien. Este es el que estaba detrás mío antes. Es una túnica. Bueno, no es una túnica. Es una pieza que se lo llamó taparragos, pero es una palabra que hoy en día ya no se utiliza. Es un poco despectiva. Es un cubre sexo masculino. Que todas estas prendas tienen su nombre correspondiente en lengua quechua, luego podemos aportarlas. Yo en algunos casos recuerdo los nombres, y en otros, como no soy quechua hablante, me cuesta retenerlos. Pero como vemos, es una pieza de algodón, con una faja ancha que se ciña en la cintura, y tiene unos dibujos, unos tejidos, con motivos de peces, y un escalonado. Y aquí abajo vemos otra pieza que es maravillosa también. Esta es de la cultura chimú, también de la costa norte o central de Perú. La cultura chimú y chancay son muy próximas en cuanto a la geografía y en los periodos. Acá es una pieza de algodón, que como vemos está tejida y luego está unida las partes para formar como esta especie de patchwork, podríamos decir hoy en día, como este rompecabezas, esta intarsia de tejidos, que conforman la totalidad del paño, con una sutileza de color y de composición espectacular. Y aquí vamos a ver algunas otras piezas. Estas también, con aves marinas, aves de la costa, que vemos aquí estos pequeños como pelícanos que aparecen en esta pieza. También de la cultura chimú. Y vemos esta otra pieza también donde hay unos personajes como chamanes que portan báculos. Esta de fondo rojo, del horizonte medio. Tampoco tenemos datación exacta, pero es parte de lo que se considera una vestimenta masculina. Y aquí debajo tenemos una chuspa, que es esta bolsita, que vemos que tiene como unas franjas entre marrones y ocres. Esta chuspa o bolsa del periodo intermedio, horizonte reciente, del 1100 al 1500 después de Cristo. Es también de lana de camélido. Yo he visto en la colección del Museo de Arte Precolombino de Chile, una con motivos similares, con otra técnica de tejido en la terminación, pero muy similar en cuanto a la parte iconográfica. Tenemos también un recipiente con una calabaza y un mango tejido. Y allá también otra pequeña chuspa con unas borlas. Acá estos tejidos son súper interesantes. Vamos a continuar un poquito por la sala para que vean también el espacio del museo. Aquí estamos viendo la colección de cerámica que también es maravillosa. La de cerámica la vamos a recorrer un poquito más rápido para poder después tener tiempo de dialogar con nuestra invitada. Y aquí tenemos otra faja que así se alcanza a ver ahí. También una faja hecha de algodón del periodo intermedio o horizonte reciente del 1000 al 1500. Tejida ante la cintura. Y aquí vemos un personaje en la cerámica lo que les contaba de cómo se establece la relación de las piezas en la mociografía donde el personaje donde el personaje porta una faja para mostrar el uso que tenía esta prenda. Y aquí vamos a un poco a recorrer también otros espacios de la sala con la colección de cerámica y podemos ver también la relación de los motivos de las cerámicas con los textiles. Estos dameros que aparecen aquí que también van a aparecer en muchas de las prendas de las distintas culturas. Estas son cerámicas de nazca. Aquí miren la delgadez y el diseño la paleta cromática muy inspiradora también cultura nazca y luego aquí tenemos un área de la zona de Centroamérica y también Colombia y Ecuador. Sí, aquí tenemos esta vitrina con estatuillas de la cultura Valdivia la chorrera cultura Bahía miren estas pequeñas estatuillas de cerámica y aquí tenemos las voy a dejar con Victoria que va a terminar la recorrida por la sala y yo voy a a ver si estamos ya listos desde mi equipo para conversar con Griego. Toda esta parte de la colección pertenece a la parte de Nicaragua en la que vemos también una serie de vasijas trípodes con patas sonadas donde se ve la clara influencia también de la zona de Nuestra América los trípodes se ve también de curación con imágenes de animales cocodrilos cocodrilos cabezas cortadas una serie de elementos más o menos esquemáticos como cuando aparece el cocodrilo y también el uso del jaguar y las plumas seguimos aquí también con los delfines también en las patas sonajas de algunas de las piezas hay numeroso material que nos enseña a través de estos otros coleccionistas también aquí unas urnas cinerarias otro tipo de entrenamiento de zapate y otro curioso también con patas sonajas también este cuenco de con patas de delfines de la cultura chiliquí las pintades los motivos decorativos también que se usan en las pintaderas en las zonas de nicaragüe y de ecuador sobre todo estas son de la parte de ecuador ya bueno muy bien ahora sí estamos listos para recibirla Agriela buenos días mucho muy contentos de contar contigo Agriela aquí en el ciclo muchísimas gracias muchas gracias por la invitación de verdad que agradezco la oportunidad de haberme brindado este espacio y muchas gracias por compartir lo que están viendo de hecho Perú es una mezcla tan rica y variada que de todas maneras es imposible no quedar fascinado no muchas gracias además es lo que dices es tan variado porque una es la costa es la selva es la montaña y cada cosa tiene su particularidad y todos los pueblos tienen una riqueza cultural impresionante es muy difícil abarcar todo conocer todo en detalle por eso es que también tu trabajo tiene un gran mérito en haber buscado comunidades en distintas localizaciones del Perú y tomar de cada una ese signo distintivo y llevarlo al mensaje que estás contando a través de tus colecciones sí definitivamente es creo un más que nada una conexión con ese con esas raíces ¿no? es toda esa cultura milenaria que tenemos ahora les voy a contar un poquito más voy a mientras conversamos voy a compartir mi pantalla genial conmigo estamos ahí se ve perfecto sí ahí se ve perfecto buenísimo bueno empezaré un poquito contando de mí yo soy Griela soy directora de arte y diseño soy artista desde muy pequeña y siempre supe de hecho que mi vida se desarrollaría en torno al arte ¿no? trabajo en el sector artesanal en sus distintas manifestaciones desde el año 2003 ¿no? y este lazo se inicia con una invitación de una organización que bueno en ese entonces era la primera ONG en Cusco ¿no? y me invitaron a ser parte de su staff de capacitadores para tejedores de la tercera edad ¿no? luego pasamos con evanistas carpinteros y bueno en el año 2013 fundo la marca Agustina ¿no? en la cual me desenvuelvo hoy en día como directora creativa Griela Agustina es el nombre de tu primera hija sí sí ahora les cuento he tenido la oportunidad de vivir en algunas provincias entre la costa y Sierra del Perú y de hecho muchas veces estos paisajes que están viendo como el de la foto son mi oficina mi taller mi estudio todo para mí y ella es Agustina ¿no? sí por ella el nombre de hecho y por ella la marca ¿no? ahí les muestro la foto de la primera pollera tradicionalmente hecha por un artista del bordado huanca ¿no? ella es Agustina ahí tenía estaba como que a los siete días de haber nacido realmente nació entre polleras y bueno lo que yo busco como persona y como marca es que los niños y las personas seamos auténticos ¿no? que vivamos esa conexión con sus raíces esa identidad de la que hablamos siempre nosotros como marca ay en todos estos años en mi andar entre artesanos artistas populares bordados multicolores al cerrar mis ojos yo creo que que lo que primero se me viene a la mente son muchos colores ¿no? muchos paisajes como este el de la foto pero sobre todo rostros ella es Johnny Castro ella es natural de ella tiene 40 años natural de un pueblito un poblado muy pequeñito ubicado a más de 4.000 metros en la puna de Cusco y está prácticamente a 4 horas de la ciudad y solamente se puede ir en camión porque no hay transporte público y ella desde muy pequeñita había heredado el arte del bordado tradicional de su abuelito de su papá pero lamentablemente la vida se encargó de hacerle olvidar su don ya que en adelante no iba a significar un ingreso económico para ella ni para su futuro ni su familia y tuvo que emigrar sus padres la llevaron a Cusco y la acogió una familia muy chiquitita a los 9 años pero la vida como digo ¿no? no sé si no lo llamo casualidad sino causalidad hoy nuestra marca le ha permitido reencontrarse con su arte a través de Agustina nuestra marca volver a su tierra armar un pequeño taller en su casita y compartir su arte con los turistas o con personas que quieran ir y vivir una experiencia real ¿no? pero sobre todo ¿no? es la parte más linda que es que ha conquistado su esposo Genaro con quien hoy trabaja en su taller al quien le enseñó y le heredó su arte ¿no? eso es lo más lindo lo conquistó con el arte y bueno ahí viene la parte un poco desmotivadora ¿no? que es estadísticamente el 95% de los artistas populares del Perú que trabajan en solitario en sus comunidades como Yoni y Genaro presentan muy pocas oportunidades para comercializar su arte sus productos imagínense a nivel local a nivel nacional ni qué decir a nivel internacional ¿no? de hecho los problemas financieros hacen de que 7 de cada 10 personas y esto es muy triste salgan de sus comunidades en busca de un mejor porvenir cortando ese arte ¿no? esa herencia cultural bueno y sumado a todo esto es la falta de identidad nacional ¿no? de los peruanos de las personas que vivimos acá que hacen que valoremos más lo producido fuera ¿no? perdiendo ese lazo como les decía y ese aprecio por nuestras raíces ¿no? amenazando directamente a estos artesanos como yo les digo los guardianes de nuestra cultura es por eso que nuestra marca Agustina revalora todas esas técnicas y tradiciones de estos artistas populares que viven como Genaro y Johnny en zonas vulnerables visibilizándolos a través de difusión ¿no? de esta co-creación producimos productos valga la redundancia con nuestra marca pero siempre visibilizando a este artista ¿no? incluso puedes conocerlos a través de un código QR y bueno ahora nos estamos sumando a la ola de tecnología para ver si en una realidad virtual podemos acercar al cliente final a esos pueblitos alejados ¿no? pero sobre todo quiero mencionarles que trabajamos basados en el quíntuple impacto esa regeneración de la que hoy muy pocas personas hablamos ¿no? trabajar ese impacto cultural que va más allá del triple impacto del que usualmente hablamos ¿no? y ese impacto espiritual sobre todo que es muy importante para nosotros en la marca ¿no? retribuir a estos artesanos a estos maravillosos guardianes de nuestra cultura es importante para nosotros ¿no? a través de nuestro expertise quizás en otras áreas que van desde mejorar sus procesos de producción que muchas veces al ser tradicionales tienden a ser largos y finalmente poco aportan a su comercialización ¿no? que a través de esto creo que que les enseñamos a mejorar sus procesos ¿no? para que finalmente se pueda mover esta economía en sus comunidades y también como les mencionaba trabajamos ese impacto espiritual fortaleciendo sobre todo esos saberes ancestrales esa conexión que ellos tienen esa cosmovisión que ellos tienen con la naturaleza ¿no? y quizás a veces creo que casi siempre el sistema nos ha alejado de eso ¿no? de valorar esa herencia esa conexión con la naturaleza ¿no? con nuestra madre tierra y bueno también quería comentarles de que contamos con un plan de desarrollo sostenible que de hecho pueden verlo en nuestra página web que está publicado en el cual demostramos este compromiso que tenemos hacia nuestros artesanos hacia nuestros artesanos hacia nuestra sociedad hacia nuestro medio ambiente ¿no? es triste pero es real el cambio climático que estamos viviendo y creo que a través de quizás esta marca pequeña ¿no? estamos fomentando este bienestar alineándonos de hecho a a los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué queremos como marca? de hecho nuestro propósito es generar esta cultura ciudad de sostenibilidad este ecosistema y que sea beneficioso desde que lo produce que somos nosotros hasta quienes lo compran ¿no? siempre con una trazabilidad ¿no? que es valorable y de hecho nacimos con eso ¿por qué no visibilizar esas manos que están atrás? bueno nosotros no somos los artífices ¿no? finalmente somos un medio para comunicar toda esta magia del mundo rural y bueno nuestro equipo de trabajo beneficia a más de 23 familias en distintas provincias de hecho desde el 2014 que empezamos con una artesana en Huancayo la ciudad de Huancayo hoy en día pues tenemos 23 que están en costas sierra y selva ¿no? eso es bastante bonito porque se ha hecho una familia que pese a estar lejos siempre estamos comunicados es más que un lazo amical ¿no? fraternal en vez de decir que son simplemente proveedores ¿no? y bueno un poquito para contarles nuestro camino nuestros logros acá les voy mencionando por ejemplo que creo que del logro que nos sentimos más orgullosos es que hemos logrado que los trajes tradicionales las polleras tengan un lugar en el mundo de la moda sostenible ¿no? este y sobre todo como una pieza especial dentro de ese guardarropa ¿no? ese placar femenino que muchas cuidamos ¿no? y hemos llevado el Perú a pasarelas internacionales sobre todo de moda ética y sostenible ¿no? como ven estas de acá que bueno uno es en España en Madrid el otro es en Nueva York el otro es en Uruguay entonces eso creo que ha sido un gran paso porque antes tú veías estas piezas un poco desvaloradas ¿no? desmereciendo toda esa herencia cultural y bueno vamos desde atrás en el 2016 fuimos seleccionados por el gobierno para hacerle un regalo símbolo del Perú a Max Zuckerberg y fue realmente especial lo que nos sorprendió es que después él le ponga esta pieza a su hijita ¿no? entonces ahí fue bastante emotivo porque esta foto llegó a los artesanos y no lo podían creer ¿no? fue una sorpresa bastante bonita hemos logrado de hecho grandes colaboraciones con importantes marcas como Levi's hemos también sido reconocidos por estos movimientos grandes en el mundo de la moda sostenible como es el Low Fashion World Fashion Revolution y así como de hecho nos sacaron una nota eso fue también súper especial para nosotros porque hacerles llegar todos estos grandes pasos que para nosotros eran a los artesanos ¿no? porque ellos mismos se sentían desmotivados ¿no? no podían creer que la gente tipo de la ciudad entre comillas esté usando su arte ¿no? y también otra cosa que logramos fue estar en el en el primer documental de moda sostenible producido por Latinoamérica ¿no? como una marca que con impacto ¿no? con ese impacto del que hablamos bueno otro logro ha sido certificarnos como Bicor lo cual hizo que generemos de hecho mucho más confianza al consumidor porque es difícil solo decir que eres sostenible que trabajas con artesanos ¿no? y con todo este impacto que ya habíamos logrado era igual difícil era un reto comunicarlo porque muchas veces la gente desconfía ¿no? los humanos somos desconfiados por naturaleza así que certificarnos fue un gran logro ¿no? después el 2019 que también fue bastante emotivo logramos ser ganadores de un desafío que existe en Perú el desafío cuna de hecho en la categoría retail y fue una de las cosas que de las que sí me gusta hablar y termino un poquito porque nos dimos cuenta que claramente muchas empresas y lo voy a decir así como se dice acá a calzón quitado muchas empresas grandes de retail que dicen que son sostenibles no lo son ¿no? ahí en el greenwashing y creo que en vez de sumar a estos emprendimientos que realmente tienen un impacto más bien le restan mucho ¿no? pero bueno creo que toda la vida son aprendizajes y acá estamos seguimos y finalmente creemos que a pesar de que ha habido gaches en el camino como este porque ha sido una gran inversión que realmente nunca la recuperamos bueno actualmente seguimos luchando y contamos con dos puntos de venta físicos uno que está acá bueno que está en Lima y otro en Cusco también tenemos representantes en Estados Unidos España y Puerto Rico y este bueno el 2022 logramos haber recibido un premio de una de las plataformas de sostenibilidad más grandes de Europa como es Common Objective como una marca líder en sostenibilidad de nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo entonces ha sido también otro logro del cual nos sentimos súper orgullosos porque a pesar de que el camino se puso difícil hemos logrado esto ¿no? luego también nos pareció importante medir nuestra huella de carbono porque claro al preocuparnos mucho por el lado social a veces ¿no? y pasa porque pasa nos olvidamos de cuánto impacto tenemos con el medio ambiente a pesar de siempre tenerla clara de usar materiales sostenibles y demás creo que es importante medir nuestra huella de carbono y hoy sabemos ¿no? que anualmente nuestra huella de carbono son 30 toneladas lo que equivale a plantar 600 árboles es bajo ¿no? pero estamos en ese camino de hecho para este año creemos que va a mejorar la cosa ¿no? porque ya tenemos conciencia de que estamos produciendo esto luego hace poquito hemos recibido un reconocimiento en Uruguay de parte de Universo Mola por ser una de las marcas latinoamericanas que cumple con ese quíntuple impacto ¿no? del que hablamos después otro bueno una de las cosas también que es importante hablar es en la crisis sanitaria ¿no? ¿qué pasó? bueno muy diferente a todo lo que nos venía pasando ¿no? que eran todos estos retos que les contaba era esta novedad ¿no? bueno ¿qué hacemos? pero logramos reinventarnos bastante rápido eso fue muy bonito porque ya no era necesario ese viaje hasta la comunidad sino más bien el trabajo en equipo virtual ha sido todo un reto y logramos a pesar de ese reto ¿no? por dos años tener mejorar nuestras ventas internacionales ¿no? con un promedio anual como lo ven ahí de 33% entonces de hecho estamos convencidos que la sostenibilidad es la nueva forma de entender sobre todo las industrias no solamente la de la moda ¿no? pese que es un camino muy 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 difícil porque claro tienes que ser 360 sostenible y a veces muchas veces muchas veces no lo logras ¿no? pero creo creo que esto se alcanza basados en ser transparentes primero en respetar mucho estos recursos humanos como son los artesanos y sobre todo con mucho amor por tus raíces ¿no? y tu cultura entonces estamos convencidos de que creo que el camino va por aliarte ¿no? con o sea las pequeñas empresas las pequeñas marcas tienen que aliarse ver la forma de de cómo sumar ¿no? porque muchas veces el camino pues como les decía es difícil pero bueno creemos que habrá con con nuestro proyecto muchas mujeres como Johnny como la ve en la foto y su familia viviendo de su arte y también muchas niñas como mi Agustina empoderadas o como digo yo empolleradas así que bueno esa es mi mi presentación espero les haya gustado voy a dejar de compartir para seguir la conversación por aquí excelente excelente super claro además muy organizado así que está paso a paso toda la trayectoria tuya y de la marca pero igual tengo muchas preguntas que van ocurriendo primera tiene que ver con cómo fue tu primer contacto con el mundo de la artesanía si es algo que habías vivido de pequeña o es algo que surgió a raíz de esta propuesta de trabajo donde tuviste que ir a tomar contacto con las comunidades cómo fue ese primer acercamiento claro ahí les cuento desde muy chica yo he sido como rebelde pero una rebelde en realidad sin causa porque no sabía por qué era rebelde quería ser rebelde nada más bueno mis papás me habían mandado a estudiar a Lima y querían que estudie otra carrera porque obviamente pensaban que el arte no me iba a dar de comer así literal entonces pero me escapé un día y me fui a un instituto que yo ya sabía que existía una escuela de diseño y arte y le rogué a la directora que me tome el examen que dicho sea de paso ya había pasado entonces me tomó el examen y le pedí por favor que ella hable con mi mamá fue todo un trámite entonces mi mamá acepta que estudie ahí y me dijo ya pero después convalida si sigue en la carrera de arquitectura o si no ingeniería entonces era como ya ok yo bueno había aceptado pero igual seguía mi camino entonces cuando yo termino de estudiar dirección de arte me vuelvo a escapar y me vuelvo a escapar a Cusco entonces mi mamá me quería me quería matar porque literalmente había invertido pues la educación cuesta entonces había invertido una hija rebelde que quería hacer lo que le daba la gana pero la verdad que esa rebeldía me llevó a este camino que ahora me encanta porque finalmente creo que como ser humano te hablo de que no busco que esto principalmente sea lo que me genere economía porque no buscamos eso sino más bien que me llene el alma y esa mi pasión me llevó y esa rebeldía a esto que soy ahora que realmente lo disfruto y esa la historia esta de la primera conexión fue porque mi mamá la conexión de por qué me dijo bueno te fuiste a Cusco nunca más me pidas un centavo y literal nunca le volví a pedir un centavo entonces dije uy ahora qué tengo que hacer entonces busqué conectar y llegué a esta ONG que me invita de hecho a ser parte de su staff y yo muy chica pues tenía 22 años más o menos y dije bueno es un reto lo logramos y la verdad que hubo tanta conexión con estas madres que eran las tejedoras que me quedé y me quedé por tres años trabajando en la ONG y ya no solamente eran tejedoras sino eran bueno artistas en sus diferentes manifestaciones como les dije que eran evanistas carpinteros artistas ¿no? plástico y así es entonces no naciste en Cusco o sea tu lugar o si naciste en Cusco y luego nací sí nací en Cusco entonces nací de criada en Cusco entre toda esa influencia cultural tan enorme que tiene el Cusco ¿no? y luego de Lima te volviste a ir para el Cusco porque buscabas tu raíz exactamente sí quería vivir de lo que me gustaba y no quería estudiar otra carrera entonces me fui en busca de mi futuro mi futuro con el arte algo bonito de lo que contaste en tu presentación que yo fui tomando nota en mi cabeza fue que dijiste revalorar el trabajo tradicional de las técnicas tradicionales textiles del Perú y demás no dijiste rescatar porque hoy en día estamos también hay muchos cuestionamientos acerca de cuál es el rol que debe tener un diseñador cuando está en contacto con comunidades tradicionales ¿no? porque debemos ser respetuosos también de su manera de sus decisiones y no somos quién para ir imponer ni para pretender ser salvador de nadie entonces me gusta eso de revalorar revalorar sí dijiste sí ¿no? revalorar revaluar el trabajo de las comunidades tradicionales ¿no? eso me pareció que el lenguaje también marca esas diferencias de mirada ¿no? y es sutil pero bueno pero está ahí presente justamente en estos días salió un artículo en el diario El País de España no sé si tuviste oportunidad de verlo respecto a unas diseñadoras de Colombia que habían presentado en un show de moda en un desfile dando cuenta de que habían trabajado con una comunidad indígena a dos mujeres indígenas sentadas en la pasarela que fueron tomadas como un objeto ¿no? sin ninguna interacción con el ni con las modelos ni con el público ni saber cuál es su identidad nada más se proyectó un documental de lo que era la comunidad y las mujeres sentadas ahí sin tener ningún tipo de interacción ni de presentación ni nada y bueno eso fue muy cuestionado y entonces bueno yo a mí me parece que lo interesante es mostrar la otra cara también de este trabajo colaborativo donde realmente se toma en cuenta al artesano no solo o al artista no solo como un proveedor sino también como darle la posibilidad de expresar y de contar su mensaje también y darle visibilidad a eso exacto creo que cuando no creo estoy segura que existe una verdadera problemática con el trabajo artesanal es triste es triste porque no solamente esos artesanos que se encuentran en las zonas vulnerables tienen el problema de que están cortando ellos mismos sus raíces sino porque gente que viene de fuera cree como lo dices ellos son que son un objeto simplemente pero no creo que mejor dicho voy a quitar esa palabra de mi vocabulario estoy segura de que en la moda pues hoy en día se ven estas posturas tan antiestéticas partiendo creo que del principio básico que dice que la moda puede cambiar el mundo creo que cuando nace un proyecto que está basado en estas tradiciones de los pueblos con esta cultura milenaria lo mínimo que debemos hacer es trabajar con los autores como grandes partícipes y no solamente como este objeto de inspiración creo que los guardianes de nuestra cultura no se les puede tomar ni siquiera prestado elementos estilísticos sino más bien como fuente viva de nuestra cultura ellos son como digo y lo repito y lo repetiré siempre son los guardianes de nuestra cultura hay que trabajar con respeto no se puede simplemente convertirlos en proveedores también ocurre que en algunas políticas públicas de algunos países de Hispanoamérica se tomó como una primera medida la de trabajar con diseñadores y artesanos donde el objetivo tal vez en una primera instancia fue sacarlos de la pobreza pero luego de pasado ese objetivo lo que termina sucediendo en muchos casos es que termina siendo mano de obra del artesanado y no toman un rol desde su propia expresión desde su propia autonomía para poder desarrollarse si bien yo considero bueno yo estoy formada en diseño pero también he trabajado mucho en las comunidades de artesanos 20 años de trabajo de campo y en mi experiencia así como no todos los diseñadores tenemos habilidades para hacer lo que hacen los artesanos también puede ocurrir que no todos los artesanos deseen ser diseñadores sin embargo yo creo que hay que dar la posibilidad de que ellos conozcan las herramientas y facilitar los mecanismos para que puedan visibilizar quienes tengan la intención de hacerlo porque si no termina siendo simplemente una tarea repetitiva de mano de obra para la idea de un otro y no toma el impulso que puede llegar a tener de la creatividad propia y lo que eso implica para cambiar la vida de las personas realmente no solamente darles un plato de comida exacto es por eso que les hablaba del impacto espiritual eso es tan importante es alinearse con lo que ellos quieren porque quizás como dices no quieren ser simplemente proveedores o diseñadores entonces eso es válido también entonces es importante el fortalecimiento del desarrollo del ser con ello así que esa conexión va más allá incluso del arte sino más bien del lado espiritual y es un aprendizaje de ida y vuelta permanente porque no es de un solo lado ¿cuántas personas trabajan? dijiste son 23 familias ¿sí? pero ¿cuánta gente conforma el equipo de tu marca? mire para ser sincera el año pasado teníamos éramos como 13 personas nuestro país lamentablemente sufrió por un tema político un impacto en la economía la cual nos ha afectado entonces nos hemos visto obligados a reducir el personal ahora solamente somos 5 4 perdón y uno como afuera ¿no? externo y nada estamos trabajando el doble para seguir adelante ¿no? me encantaría decir que vamos viento en popa pero creo que como le digo todo es aprendizaje ¿no? y de repente nos tocaba eso para ser más fuertes así que acá seguimos mencionaste que tienen dos puntos de venta uno en Lima y otro en Cusco ¿y cuál es el principal público objetivo? o cuáles digamos ¿quiénes son los clientes de las polleras de Agustina? dependiendo por ejemplo en Cusco son turistas ¿no? es ese turista que por ahí pasó por Cusco y le encantó el producto y se lo lleva lo que me gusta es que valoran porque lo ven como un objeto de lujo entonces no importa el precio sino más bien la historia y eso es lo que trabajamos bastante en la educación al cliente ¿no? y en Lima es gente de Lima que valora ¿no? nuestro arte y quizás se está yendo afuera o es la abuelita que tiene las nietas afuera y así es una persona que busca de alguna manera esa conexión ¿no? con la cultura ese lazo eso es lo que me gusta somos un hilo conector ahí estoy compartiendo estoy compartiendo algunas de las de las imágenes de tus colecciones para que mientras conversamos podamos ir viendo también ¿sí? recuérdame los nombres de la colección esta está hecha en denim ¿no? sí esa es la colección de Payay es una colección para mí bastante importante porque nace saliendo de la pandemia ¿no? está llena de emociones de hecho a pesar de de ser monocromática creo que aporta muchísima textura como lo ven ¿no? está el denim es regenerado conocimos el denim regenerado de un proyecto de un señor de la costa de Perú que tiene un proyecto increíble porque él regenera el algodón entonces decidimos usarlo porque había mucha conexión con todo el sentido que le queríamos dar a esta colección usa muchos teñidos manuales irregulares y sobre todo como nosotros preservamos el bordado tradicional de cada comunidad esa colección está inspirada en el trigo peruano en las cosechas y sobre todo los símbolos de la vida como tal en el mundo andino entonces es el bordado arequipeño este es el bordado tradicional de una comunidad que se llama Chinchero en Cusco y es bien curioso lo que les voy a contar porque yo las conocí a estas madres en pandemia entonces nuestro nuestro fue un desafío porque nuestra conexión fue por internet de ellas recién empezaba a usar el Zoom la virtualidad pero logramos conectar y no me refiero a conectar este por Zoom sino logramos conectar de una manera bastante interesante simpática ¿no? una conexión espiritual quizás la líder se llamaba Agustina mi hija Agustina entonces sabía que trabajar ahí aparte que yo salí de un proceso de duelo de mi mami entonces era como que necesitaba y eso es algo muy importante en la marca es no sobreproducimos sino sacamos máximo dos colecciones al año pero que tengan un sentido ¿no? entonces esta además que ha sido trabajada con todos estos materiales naturales ha sido trabajada con estas artesanas que son unas maestras y con las cuales nunca habíamos trabajado antes ¿no? fue un intercambio de saberes realmente porque yo me fui a Cusco me interné seis meses y tres meses trabajando con ellas ahí en el poblado ¿por qué? porque ¿saben qué me pareció interesante en la primera reunión? que ellas tenían un traje precioso que tenían todo el pecho bordado con estos símbolos del trigo y les pregunté porque ellas son tejedoras por naturaleza y maestras en tinturado y tejido y no sabían bordar entonces yo les dije ¿y tu traje quién lo ha bordado? y me decían ah no eso lo compramos pero ¿dónde lo compran? y me dijeron que en Cusco ciudad entonces dije ah ya ok entonces vamos a hacer algo ustedes nos enseñan a tejer y nosotros les enseñamos a bordar entonces así fue trabajamos con ellas les dejamos esta esta pepita para que ellas desarrollen su bordado y ellas nos dejaron la pepita del tejido del tinturado entonces para mí es muy especial esta cosa y Payay además que en Quechua significa pues este el trigo este sembrío esta cosecha es muy importante para el mundo andino el trigo en la convicción Andina Payay también en los tejidos es la parte del dibujo la parte ornamentada exactamente los símbolos que interesante y que bueno este intercambio y además que bueno se nota también el espíritu de la colección donde hay simplicidad profundidad la elección de la paleta de los materiales que si bien tiene la riqueza del bordado pero no deja de ser en cierto punto sobrio solemne y austero también por otra parte que es lo que tal vez en ese momento necesitábamos sobre todo bueno en tu situación personal y la situación digamos de todos en particular pasada la bueno la pandemia que fue algo tan doloroso así que y ellas son las artesanas y algunas de las hay otras más que participaron que ahora las vamos a ver en las otras en las otras imágenes pero ahora estamos en otra colección creo que aquí lo que estamos viendo es tejidos de punto exacto nace nuestro amor por el tejido nace en la colección Payay de hecho en la pandemia y luego bueno el amor por este tejido de punto que nunca antes lo habíamos usado en las colecciones y bueno a raíz de eso nace Huaita que son las flores y esa es también una colección especial porque se remonta cuando yo viví en Huamanga Huamanga es la capital de Ayacucho una provincia del Perú que es muy especial porque atravesó y sufrió mucho por el terrorismo y entonces bueno yo viví cuando Agustina ya tenía un año y viví me quedé un año y medio entonces conocí muchísimos artistas grandes artistas manos de mujeres artesanas y que ellas mostraban esa conexión con la naturaleza la flora entonces decidí recordar y conectar con ellas nuevamente y bueno nació Huaita que te muestra pues estas siluetas tradicionales pero quizás unas flores con mucho más movimiento y combina una paleta suave de colores tierra pero que te conectan con la naturaleza y también hemos usado materiales comigables como alpaca también sacamos unas zapatillas parte de esa colección las zapatillas las vamos a ver aquí las tengo no sé por qué me quedaron aparte pero aquí las estamos con látex de shiringa la lona es de algodón regenerado las florecitas de huamanga bien linda bien suave es como bien sweet como se dice totalmente y aquí vemos algunos de los artesanos que hicieron los sombreros y Hugo Leticia sí ellos me lo acordamos bueno sí muy cálido y ahora a mí esta colección me llamó la atención porque bueno yo estoy aquí en Andalucía ahora y creo que esta imagen es muy potente la conexión entre Hispanoamérica entre la herencia española y lo auténtico nativo de América y yo creo que esta imagen por ejemplo que esto aquí sería muy bien recibido veo mucho de esa cosa de la mujer andaluza con esa potencia con ese brillo y que también lo tienen las mujeres hispanoamericanas peruanas y argentinas como nosotras pero también de muchos otros lugares de Hispanoamérica y esta herencia y esta fusión que a mí me parece tan alucinante porque si empezamos a ver los elementos del traje tradicional en algunos sitios de Perú de Bolivia del norte de Argentina o Chile de Ecuador Colombia y luego vemos los trajes tradicionales en España y hay tanto en común que es alucinante yo no dejo de sorprenderme cuéntanos aquí porque esto es una técnica la de la falda que está como cortada y hecha en capas ¿no? Exacto son capas de trabajo esta colección es bastante bonita también porque la hemos llamado Tahuantinsuyo ¿no? es una colección que te habla sobre todo de la conquista y cómo lo autóctono responde a ese reto de esa fusión ¿no? que hubo de la imposición extranjera ¿no? pero te habla también de ese poder que hubo en los cuatro suyos ¿no? en el imperio incaico y es la imagen de las miustas y de las vírgenes ¿no? y toda esa opulencia del sincretismo y de de lo mestizo ¿no? que tiene esa potencia que tal vez no tengan otras cosas ¿no? porque como que se suman elementos sí exacto y la colección estuvo de hecho creada bajo este concepto pero inspirada en la bandera del Cusco ¿no? creada si no me equivoco en los años 70 ¿no? que es como el arco iris ¿no? que muestra esta colección sobre todo muestra la intervención de todos los artistas con los que estábamos trabajando en ese entonces en Cusco ¿no? en las zonas altoandinas entonces ¿qué buscaba esta colección? salvar la expresión ¿no? de lo nativo lo prehispánico esa función ese sello que también tiene su sello hispano pero también su sello indígena como dicen ¿no? entonces y cada faldón de hecho tiene una procedencia distinta dentro del mismo Cusco ¿no? en los siete casos son hechos por siete familias diferentes ajá y otra se me ocurre otra cosa para preguntarte también que es ¿cómo eliges las modelos? ¿cómo son tus modelos? ¿son modelos profesionales? ¿son chicas que tú ves que tienen un potencial no sé un tipo especial? ¿cómo ¿cómo haces? ¿para cada una de las producciones de cada colección? claro en realidad nunca hemos visto tipo un book y decimos no tiene que estar basado nunca estereotipando es como todo en este proyecto no me vas a creer pero se da como si fueran un ajedrez ¿no? todo calza perfecto cuando sacamos una colección alguien que intervino quizás el fotógrafo porque nuestro fotógrafo de toda la vida de la marca nos sugiere ¿no? y por ahí es la amiga que ayudó a él entonces siempre es como todo se arma no sé cómo pero se arma entonces nunca buscamos una agencia claro que sí tiene que tener de repente el físico no puede ser tan extranjero por así decirlo ¿no? porque obviamente buscamos identidad pero bueno tiene que ver con más con la afinidad con la empatía con con el cariño con el que las cosas se van haciendo y se van dando exacto y también cada persona que toca nuestra por así decirlo nuestras puertas siempre le contamos la historia entonces somos creo es de un medio de educación a todas las personas con las que hacemos contacto ¿no? porque creo que para que todo esto funcione debemos conocer debemos hacer conocer ¿no? qué estamos haciendo entonces la gente se impacta con lo que estamos haciendo y creo que es una gran oportunidad de mostrar todo este rico contenido que tiene nuestra cultura ¿no? para amarla definitivamente para que los peruanos la amen Mira estoy viendo aquí el sombrero andaluz y digo esto Victoria aquí en Andalucía ¿cómo eliges los materiales también? porque bueno como veo hay todo un cuidado en la elección no solamente de los materiales tradicionales sino también de los materiales que te provee la industria pero ¿cuál es el criterio que prima a la hora de elegir el material más adecuado para una colección? bueno siempre tiene que estar alineado a nuestros objetivos ¿no? que es preservar el medio ambiente y también hacer uso de lo que tenemos en el Perú felizmente estamos en un país que creo que es rico en materiales naturales ¿no? como la alpaca tenemos estas fibras naturales y vegetales que realmente nos hacen ser ricos ¿no? en esto así que no es muy difícil como que centrarnos en esto o darle mucha vuelta porque sabemos que estos materiales que tiene el Perú tienen que estar alineados a nuestro sentir ¿no? por ejemplo ahora sale una colección que es bastante bonita porque después de un tiempo ¿no? nació de la nada y por el hecho de estar preguntándonos en el equipo ¿no? ¿cómo nos vemos como humanos? ¿no? ahí van a verla muy pronto se llama Noca Kashani que en quechua es ¿quién soy? ¿no? porque hay un momento de tu vida en el que te preguntas ¿quién eres? ¿no? y qué cosa quieres entonces ¿qué cosas somos? nosotros somos una marca pues que quiere conectar ¿no? con todas estas aristas que tiene la vida que muchas veces se toman difíciles entonces es una colección que a pesar de tener muchos colores en fibras naturales aporta una armonía entonces tiene que estar alineado ¿no? para conectar eso los materiales con lo que queremos comunicar claro perfecto bueno voy a hacerte una última pregunta y luego sí vamos a dar paso a las preguntas del público que van a ser a través del chat ¿sí? porque no nos excedemos mucho en el horario pero lo último que quería preguntarte es ¿cómo haces para cuando estás trabajando con los grupos de artesanos en las comunidades y demás para mantenerlos motivados para que ellos no se no se desmoralicen cuando a lo mejor no salen las cosas de entrada o cuando bueno pasan cosas inesperadas ¿no? como pueden ser bueno en el caso de la pandemia le pasó a todo el mundo pero bueno los cambios sociales políticos que en Latinoamérica son muy comunes también ¿cómo haces para mantener la cohesión de equipo para que ellos estén motivados y continúen trabajando o quieran pasarles su saber a sus hijos o a sus nietos ¿no? para que continúen trabajando desde sus lugares no es fácil eso porque más fácil es tomar la maleta y migrar ¿no? pero ¿cómo es uno estar siempre fuerte y tratar de transmitir eso ese optimismo para que los demás se mantengan también en esa misma sintonía? Sí como dices es un tanto difícil pero no es imposible la regla número uno es no imponer nada ¿no? es conocernos porque siempre que trabajamos con una comunidad lo primero que hacemos es conocernos simplemente son visitas para conocernos para ver cómo viven qué piensan entonces un poco ahí en esa en ese encuentro ¿no? creo que vemos sus fortalezas y sus debilidades entonces ¿qué trabajamos ahí? ¿no? en fortalecer esas debilidades que muchos tenemos pero sobre todo adaptarnos a ellos porque tú no puedes ir a imponer nada ¿no? es más bien rescatar lo que se estaba diluyendo quizás ahí en la en la comunidad que es esa motivación que muchas veces el dinero o la escasez se genera entonces lo primero no es ir y darles un encargo laboral no es conocernos ¿no? en ese en ese viaje creo que se logran muchísimas cosas porque después viene una bonita amistad ¿no? que está acompañada de respeto y compromiso entonces generalmente ¿cómo hacemos esto? el desarrollo es así primero conocernos lo que viene luego es co-crear ¿no? porque es muy difícil que tú le lleves también un diseño innovador y que te puedan entender porque no están acostumbrados a verlo entonces en base a ese respeto si en base a ese respeto lo que hacemos es trabajar trabajar quizás una muestra de algo que tenga algo nuevo para ellos entonces mejorar y luego es un proceso largo lo sé pero sí finalmente sale algo bastante potente y bonito ¿no? y que puede funcionar muy constante también sí, sí, sí pero bueno si eliges este camino tienes que saber que es largo ¿no? exacto exacto así que y ese optimismo o ese entusiasmo por poder hacer algo que luego va a estar exhibido va a visibilizarse además de la retribución monetaria se contagia los grupos en los mismos pueblos comienzan a ampliarse hay gente que se quiere sumar al proyecto ¿cómo es? sí generalmente lo que hacemos es fortalecer como te decía esas debilidades ¿pero para qué? para que ellos mismos busquen la innovación dentro de lo que ya saben hacer porque muchas veces tenemos artesanos claro haciendo lo mismo y les cuesta vender esa producción te pongo un caso bien claro para nosotros en la selva del Perú se producen unos quizás los hayas visto los shipivos producen unos bordados increíbles en unos tapetitos en unos tapetitos tapetitos increíbles que además viene con mucho contenido espiritual ¿no? cultural pero ¿cuál era la problemática de estas artesanas con las que nos juntamos? era que que no sabían ellas producían porque era una tradición enseñarle a sus niñas ¿no? iban creciendo con eso ¿no? que se transmitía de generación en generación pero ¿cuál era el problema? no a través de ello de lo que producen no puedes mover tu economía dentro de la comunidad entonces decían ¿no? miren todo lo que tenemos y realmente una ruma de materiales bordados increíbles entonces ¿qué hicimos? upcycling entonces les enseñamos a hacer con eso que ya tenían cositas nuevas que puedan darle vuelta ¿no? como un producto innovador entonces ¿qué hicimos? por ejemplo unos monederos ¿no? de estos círculos hicimos unos monederos también hicimos que estos productitos sean funcionales porque finalmente el turista que iba a comprarles ahí a la selva porque es una zona turística vea que funciona para algo como unos portalentes etcétera hicimos muchas cosas y hoy en día tú les preguntas a las mujeres con las que hemos trabajado y están bordando para eso entonces ya hay un movimiento de economía que eso las motiva finalmente ¿no? totalmente bueno eso es importante por ejemplo cuando yo estuve también trabajando en comunidades una de las cosas que uno tiene que aprender y tratar de transmitir también es la alteridad ¿no? uno de los valores es esto de la alteridad así como nosotros cuando vamos tenemos que ponernos en su lugar y ver desde su perspectiva las cosas sin intentar cambiar pero para ellos también es un aprendizaje el ponerse en el lugar del otro saber quién es el otro cómo vive el otro digamos qué necesidades qué deseos tiene porque es la única forma de que puedan hacer algo que sea aceptado también sin necesidad de cambiar lo propio ¿no? porque el mensaje sigue siendo el mismo en el caso de la shipibo el bordado no pierde sentido sigue teniendo ese sentido a lo mejor cambia la funcionalidad del objeto pero eso hace de que alguien con otro estilo de vida en otro en otra parte en otro sitio geográfico pueda adoptar eso y llevar un bueno un poco de esa cultura a su vida cotidiana también ¿no? conociendo también lo que hay detrás porque no es nada más que un producto aislado puesto en un escaparate y sin contexto lo que tiene esa es la experiencia ¿no? de lo que se transmite en el contacto directo con el artesano o con la comunidad que lo produce si como dices es aprender ¿no? y de hecho en este camino de salvaguardar creo que no significa fijar o fosilizar de alguna manera ese patrimonio que ellos han heredado y que todos hemos heredado sino que no dejarlo en esa forma más pura como dices darle una funcionalidad ¿no? porque si no corren el riesgo de que estas mueran en el tiempo así de simple ¿no? entonces creo que todas las acciones de mejora sobre todo y en co-creación simplemente se resumen en positivo ¿no? porque la comunidad en general es la que va a ganar y no me refiero a lo económico suma en todo sentido buenísimo bueno genial vamos a pasar a las preguntas ahora entonces si te parece a ver lo que tenemos aquí en el chat uy hay muchas preguntas así que vamos a empezar Diana Murcia dice hermoso hermoso aquí la universidad recuerda que todo esto va a estar después publicado en el canal de YouTube de la UP y en unos días más ya va a estar online para los que quieran volverlo a ver o recomendárselo a alguien pregunta Romina Pérez ¿cuál es la ONG con la que trabajaste? se llama CAPAC es la primera organización no gubernamental de Cusco sí sí pregunta Andrea ¿la ONG es una organización que se encarga de la educación y entre otras cosas también en el Perú? claro una organización no gubernamental es una organización como per se que no que genera economía a través de distintas formas ellos lo hacían a través de la educación tenían proyectos forestales proyectos sociales etcétera sí vale Romina Pérez dice bellísimo Mireya qué precioso de las supongo que de las imágenes de la colección Diana Diana Miami o Mami algo así me siento muy orgullosa del valor que le das a la cultura tradicional a través de tu empresa felicitación muchas gracias María Rosa Ferino hola mi pregunta a Griela es ¿cómo visualiza su proyecto de acá a 10 años? esa es una bonita pregunta porque siempre me la hago y la verdad que como marca me encantaría obviamente estar en otros países y no solamente imponiendo bueno o mostrando nuestra cultura sino más bien como impactando con la propia cultura de los países llámese Colombia etcétera Chile España no sé rescatando no esa palabra no revalorando por favor la cultura de cada país ¿no? eso sería precioso de hecho por otro lado creo que como marca a mí me mueve mucho el que está que ayuda a muchas personas ¿no? que sobre todo te haga crecer ese desarrollo del ser que siempre esté presente y que no se pierda ¿no? porque muchas veces por la necesidad la economía te mueven otras fibras pero espero que no sea así ¿no? con nuestra marca bien pregunta Griela ¿cuál fue el proceso más difícil para abrir tu emprendimiento? creo que ha sido el crear hábitos de consumo ha sido creo el reto número uno porque claro estábamos acostumbrados a a ver la influencia occidental nosotros nacimos como una marca para niñas de hecho ¿no? y sin saber que queríamos ser una marca en realidad fue un proyecto personal que a mí me impactó primero como persona porque no podía creer de que no hayan polleras para niñas ¿no? entonces dije ¿por qué no? y cuando conocí y fui indagando porque como buena diseñadora tienes que ser buena investigadora era el por qué ¿no? y esa duda me creó como ser humano rebelde que soy más fuerte ¿no? y con ganas de demostrarle al mundo ese arte maravilloso que tenían los artesanos que habíamos conocido sí qué bueno aquí pregunta María Rosa mi pregunta para Jimena ¿cuál es su opinión sobre el surgimiento de marcas con esta filosofía de identidad local? y si puede mencionar casos alineados con este espíritu bueno mi opinión es que yo creo que hoy en día es fundamental estamos viendo que las grandes marcas internacionales están yendo a buscar a muchos lugares específicos como puede ser India o puede ser México o puede ser cualquier otro país estamos por ejemplo el caso de Dior ¿no? que ahora María Gracia Curie acaba a presentar su colección en México y hace unos meses en la India con los bordados tradicionales de India bueno estuvo en Sevilla también con otra de sus colecciones crucero con los bordadores con la gente que hace los sombreros de fieltro andaluz a mano y los que pintan seda bueno por mencionar una marca internacional de hecho hay marcas que hoy en día están usando de las digamos los herpesos pesados de la industria internacional los lemas como Crafts the Future y uno dice wow si ellos lo dicen así es porque toman a la artesanía como un lujo ¿no? porque son realmente marcas de lujo pero desde otro lado también es súper interesante ver como el surgimiento de las marcas pequeñas como tal vez fue la tuya en su momento inicial o algunas otras que van tomando fuerza a partir de la decisión de trabajar con lo local y con el producto local con el artesano con la materia prima puedo mencionar unas cuantas en Argentina son algunas que ya han pasado también por este ciclo como por ejemplo manto abrigos o cúbreme de Alejandra Dotteli o elementos argentinos que hace alfombras guaraní porá que fue en su momento una marca que trabajaba con con artesanos de la zona de Paraguay y noreste de Argentina bueno matriarca y algunas nuevas como algunas exalumnas nuestras de la universidad como por ejemplo espacio a la ZAN que está haciendo ahora un proyecto muy lindo los esteros de Liberá con comunidades y está haciendo productos tejidos a mano involucrando también no solamente la cuestión del producto sino la la capacitación la educación y el trabajo de ida y vuelta con los artesanos que creo que también es otra perspectiva que no hay que dejar de tener en cuenta tenemos también aquí Romina dice Dior en México y en Sevilla y Diana dice Griela ¿cuál es tu consejo para proteger a los artesanos y artistas de la apropiación cultural negativa? Bueno ese es un tema que hay que tocarlo definitivamente considero que es tarea de todos los diseñadores de hoy preservar con respeto ese patrimonio cultural para ayudar de hecho a definir este sentido de identidad de cualquier pueblo ¿no? tenemos que hacer que quizás nuestra historia sea una fuente de cohesión social y finalmente que sea un orgullo colectivo no solamente un orgullo como individual ¿no? por así decirlo entonces creo que en base a respeto ¿no? como diseñadores en base a la ética uno tiene que ser totalmente ético y definitivamente trabajando uno mismo esos dos valores se va a ver reflejado en tu marca ¿no? entonces además de todo esto imagínense que puede convertirse en este activo económico vital fundamental que puede hacer que tu marca sea impulse este desarrollo ¿no? y finalmente crezca con valores entonces trabajar por ahí respeto ética totalmente tenemos otra más que dice Andrea felicito tu exposición estos tipos de trabajos me inspiran a progresar tengo una pregunta si existe alguna opción para que otras personas aprendan cómo lo hacen cómo se hacen los tejidos los bordados y entre otras artes artesanales ya que mi objetivo es aprender a cómo apoyar el mercado textil artesanal siento que sería muy beneficioso integrarse en esta comunidad no sabemos dónde está Andrea si quieres nos cuentas y ahora Agriela contestará y yo después te aporto también sí de hecho en esa búsqueda de mantener activo el trabajo de nuestras familias colaboradoras que hemos hecho hemos creado talleres vivenciales como les comenté en la presentación como Yoni entonces puedes agendar una visita una experiencia para que ellos te enseñen sus técnicas y es así que hemos llevado a escuelas como una escuela de México que llevamos el año pasado no solamente escuelas sino también personas X que puedan querer aprender otros oficios así que tenemos tres experiencias una que está con Yoni Genaro que enseña del bordado tradicional de la zona de su zona Canas Cusco tenemos otra experiencia vivencial que es en una comunidad que es increíble si pueden averiguar busquen quienes son los queros la nación queros en una comunidad Champi tiene muchas fotografías en este momento se están exhibiendo algunas de sus fotos en la fundación prueba de Buenos Aires Martín Champi Champi era un genio entonces bueno les hablaba de queros de hecho es que ellos son unos sabios unos seres espirituales increíbles que ellos tienen esos saberes de saber hacer tejido pero para uso común entonces yo conversando con ellos porque mi internet con ellos ha sido cuatro días de pie de un nevado sagrado además donde me contaban de cómo se conectan las mujeres con la tierra antes de tejer ¿no? es increíble de verdad todo lo que te puede aportar esa experiencia y ahí en la nación queros que además no solamente vas a aprender de tejido sino de toda esa convivisión esa conexión de la que hablamos después tenemos otra que es en el valle del colca el valle del colca es de hecho el bordado del valle del colca que está en otra provincia en Arequipa es patrimonio del Perú entonces ellos te enseñan a abordar y además que es en una época de ¿cómo se llama esto? del chaco cuando le sacan las las esquilas esquilas sí el chaco la esquila de la alpaca entonces puedes ir a aprender de esta esquila y también a abordar con ellos así que lo que quieran cuando quieran son bienvenidos a estas tres experiencias que brindamos con los artesanos interesante porque además me parece que la clave de esto también es que no es un viaje turístico donde uno va toma la foto y luego sigue a otro destino no esto requiere otro tipo de conexión por eso hay que hacerlo guiado por gente que sepa y que conozca y hay que saber también previamente que cuando uno va a estos lugares tiene que ser muy respetuoso y son procesos largos hasta que se produce esta conexión que dices también es toda una cuestión espiritual porque el tejido así como el hilado tienen una conexión muy fuerte con la espiritualidad y entonces no es simplemente un curso donde yo voy aprendo y me dan un apunte y tengo un material aquí tiene que ver con toda una cuestión que implica una conexión de energías muy fuerte una experiencia de vida y bueno por eso digo para mí hay dos factores que son importantes una es el grupo con el que uno hace la experiencia que también lo ideal es eso que sean grupos para que este aprendizaje sea más dinámico y lo otro es el guía con quien vamos con alguna persona que sepa que tenga una relación con la comunidad receptora y bueno y esto y saber que lleva tiempo saber que es paciencia saber que hay que entenderse que no es una cosa inmediata que creo que eso también es importante así que bueno pero genial que ustedes estén ya también planificando este tipo de acciones que supongo también serán importantes para la economía de la comunidad en sí que ellos puedan recibir que ser anfitriones también los posiciona de otra forma y les permite conocer otra gente y todo eso yo creo que es riqueza tanto cultural como real ¿no? Sí bueno en quechua existe una palabra bastante bonita que se llama aini que es esa mutua reciprocidad entonces justo lo que hablas ¿no? es ir con respeto integrar de esas costumbres ¿no? pero también ellos aprenden mucho y también les abres el mundo ¿no? entonces ellos encantados de recibir siempre a personas que puedan lograr esta conexión y además mostrarle otras ventanas ¿no? que más allá de su comunidad existen cosas también lindas ¿no? que pueden aportar muchísimo a esto Sí bueno aquí nos dice María Rosa la clave es la inmersión con respeto Andrea dice bravísimo Romina agrega tan inspirador todo lo que hace Griela encantada con esta charla agradecida de que comparta su experiencia Gloria dice qué lindo todo los artesanos trabajan en grupo se reúnen para trabajar o normalmente trabajan individualmente en sus casas en el proceso de formar vínculo con ellos los visitan casa por casa Sí generalmente bueno es que es bien depende de cada grupo ¿no? todos son distintos de hecho si son los hombres son un poquito más cerrados ahí les cuento cómo es cuando en la selva por ejemplo trabajamos con comunidades ellas se juntan ¿no? ellas tienen su su grupo y normalmente hay horarios en los que ellas trabajan juntas ¿no? y después cada una sobre todo la lideresa es la que como que comanda el equipo ¿no? y es como delega entonces después para cuando nosotros llegamos sin caso llegásemos porque ahora es como ya la virtualidad nos ayuda mucho nos hizo lo bonito haberles abierto también el mundo de la tecnología ¿no? que facilita muchísimo el trabajo entonces en el caso de los hombres que generalmente es en la sierra ellos son muy ellos son medios individualistas que también es válido hay que respetarlo ¿no? porque en este caso ellos son la mano de obra y las esposas son las administradoras entonces cuando llegamos en el caso llegásemos si se juntan pero ellos son muy celosos con su arte entonces prefieren trabajar solos ¿no? entonces avanza y te dicen ya pues te muestro tú sigue por allá entonces trabajamos con otros temas con las mamás ¿no? las esposas las hijas así más o menos funciona bueno genial ¿cómo ves que ellos perciben la relación de su trabajo actual con el patrimonio textil peruano con lo que nosotros como en una institución como en la que estamos hoy día un museo o a veces bueno puede ser una universidad lo vemos desde otro desde otro aspecto ¿cómo ellos desde su lugar ven esta relación se sienten parte saben dónde está recurren a ello cuando quieren buscar cómo resolver algo o una inspiración ¿cómo lo ves? miren en este caso como menciono son comunidades vulnerables donde mucho lo máximo que pueden tener es un teléfono móvil que no tiene señal entonces si quieren conocer más allá obviamente les hemos enseñado este tema de las redes sociales pero es muy es muy difícil porque trabajamos con estos grupos tradicionales ¿no? estas comunidades que son originarias entonces es un poco complejo también como que imponerles algo que sí que tienes que buscarlo acá porque es difícil no están acostumbrados pero ¿cuál es nuestro trabajo? educarlos no solamente con tecnología sino también como mostrándoles muchas imágenes ¿no? para ellos recordemos que ellos viven en zonas que no son urbanas ¿no? son comunidades entonces prácticamente para ir a esos lugares tienes que ir si es en el caso de la selva tienes que ir mínimo tres horas en bote por el río donde no existe la señal del teléfono no existe eso es fuerte porque no hay no tienen ninguna necesidad básica cubierta ¿no? es bastante difícil sin embargo cuando tú les preguntas y hace poco me ha pasado en Keros donde me quedo un momento con Ricardo hablando los dos solos ¿no? y le digo Ricardo ¿qué necesitas? ¿no? y me dice no necesito nada y me quedé tan pensando en eso que o sea es que nosotros pensamos desde una desde nuestro punto de ver occidental ¿no? que sí que necesita una cama comodidades ¿no? y son felices con lo que tienen y eso es lo más rico que te pueden enseñar ¿no? valorar cada cosa que tienen agradecerle a la tierra lo único que como a mi insistencia era ¿pero qué necesitas? ¿qué te ayudaría? mi segunda manguera ¿no? para poder traer el agua desde la montaña a mis alpacas ¿no? porque es una comunidad alpaquera entonces claro si quieres mostrarle el mundo es una linda forma como a la vez de que vayan a un museo y demás pero prácticamente en sus localidades no existe eso ¿no? está bien claro el digamos la relación con su patrimonio material es compleja por la localización geográfica y por su modo de vida tradicional que me imagino ellos viven el día a día cuidando a sus a sus alpacas a sus cultivos o tejiendo mientras hacen otras o bordando mientras hacen otras actividades de las miles que deben hacer en un medio rural para mantener su subsistencia entonces es difícil pero lo interesante es que es una cultura viva que eso existe porque se sigue transmitiendo y está vivo ¿no? entonces bueno es un poco como dices ¿para qué tampoco cambiar? no sé si tiene sentido y es es una lección también la que nos dan es decir no necesito nada porque aquí tengo todo ¿no? también tenemos que aprender de eso exacto para aprender de ambas partes ahí vamos a ir concluyendo nos quedan dos una pregunta más que dice María Rosa ¿hay políticas públicas que los protejan estas artesanías? ¿son ya patrimonio que están? de hecho el Perú ahora tiene un Ministerio de Cultura que le está dando valor a todo esto difundiendo muchísimo protegiendo muchísimo sin embargo nos falta mucho ¿no? porque quizás esto lo hacen con grupos que ya están asociados que están más en ciudad ¿no? no así en estos pueblos originarios ¿no? por ejemplo a mí me sorprendió muchísimo muchísimo y me tocó el ser ¿no? profundamente el año pasado que estuve en una comunidad en medio de la Amazonía que se llama Sinchirroca claro ellos trabajan de la mano con otra ONG ¿no? que protege el bosque muy buena muy lindo su proyecto ¿no? pero me sorprende que por el lado del estado no tengan luz ¿no? que es lo mínimo que puede haber claro agua está en medio de la naturaleza tienen el río al costado sin embargo luz baños ¿no? me chocó bastante y que en medio de la selva no tenga fruta para mí era una cosa increíble porque tú tiras una semilla y al día siguiente nació la planta pero no el estado no ha colaborado en eso en que ellos sean autosustentables ¿no? más bien pero eso es todo otro tema ¿no? que tocar porque es parte del sistema mantener a los pobres pobres y sí tiene otra complejidad mucho más allá de lo que puede ser una política de un solo estado ¿no? yo creo que es un tema que ya trasciende los estados si bien es cierto que hay estados que manejan mejor que otros esos temas pero también yo creo que debemos reconocer que el Perú ha hecho un recorrido en los últimos años valorando sus materias primas valorando su mano de obra artesanal su producción local que realmente bueno al menos en Argentina creo que tenemos mucho que aprender de cómo ha sido ese recorrido y pensar en experiencias que apunten hacia ellos ¿sí? realmente yo creo que hay que sacarse el sombrero en muchos aspectos vamos a llegar al final porque ya estamos un poco cedidos en el tiempo pero es muy interesante la charla contigo y podríamos seguir más tiempo seguramente buscaremos alguna otra oportunidad para seguir conversando contigo y que nos cuentes cómo sigue el rumbo de todos estos proyectos tan interesantes vamos a poner tus redes aquí en el chat para que la gente que le interesa pueda seguirte y puedan tomar contacto contigo ¿sí? así que bueno aquí contestan también María Rosa muy interesante por favor continúa Jimena gracias sí claro ahí las vamos a poner en contacto con Griela van a poder ver el video que la universidad va a publicar en el canal de YouTube y bueno también agradecerle a Victoria por habernos recibido aquí en el museo que realmente es un privilegio poder tomar contacto con esto y yo creo que este tipo de encuentros sirven para vincular estas cosas porque lo que tenemos que tratar de hacer es sumar yo creo que ya tenemos muchas dificultades muchos años de no sé de reproches de problemas de diferencias y creo que es un momento de sumar de buscar lo positivo y ver cómo podemos vincularnos desde la cultura y desde nuestros proyectos productivos creativos para dar soluciones a este mundo que ya tiene demasiado como decía tu artesano para qué necesitamos más fábricas que produzcan más ropa a miles de miles de kilómetros de distancia de donde estamos pagando costos altísimos de combustible de impuestos de aduanas si podemos tenerlo tan cerca y tener algo que nos represente y bueno yo creo que ahí está el espíritu de las joyeras de Agustina y de tu emprendimiento que es algo también muy muy este muy cuidado y hecho con mucho cariño con mucha dedicación y pasión por tu país y por tu cultura que también creo que es digno de admiración muchas gracias de verdad muchas gracias por sobre todo esta atención que me han dado para mí es lindo comunicar todo el camino que hemos recorrido no es fácil y de hecho la gente que me escucha por favor no se rindan no se rindan porque creo que la perseverancia es el éxito y también depende de cuál sea tu forma de ver el éxito para mí el éxito es esta riqueza como ser humano que me han heredado todas estas personas a las cuales he conocido es encontrar tu paz eso es el éxito totalmente bueno muchísimas gracias Griela muchísimas gracias Victoria ahora sí nos despedimos hasta un próximo encuentro del ciclo webinar en diseño y artesanías que ya ya sabrán cuándo será la próxima y quién será nuestro próximo invitado pero bueno queríamos no quería dejar de invitar a Griela a participar conocí su proyecto a través también de otra diseñadora que trabaja en una marca importante pero que está también mirando lo que pasa con la producción sustentable con lo artesanal con toda esta cuestión ética esta dimensión ética de la moda que cada día importa no solamente a los diseñadores sino también a quienes están atentos a la moda y a quienes siguen la moda y yo creo que hoy en día el consumidor es un consumidor responsable que elige y valora lo que hay detrás de cada etiqueta no simplemente consumir por consumir todavía hay de lo otro pero creo que vamos en un camino de más conciencia muchísimas gracias aquí tenemos más saludos abrazos desde Colombia más felicitaciones de parte de Angélica bueno y ya con esto nos despedimos muchísimas gracias Ximena muchísimas gracias Griela gracias Victoria un gusto acompañarlas en este webinar muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link del canal de YouTube Conferencias DC donde próximamente van a encontrar la grabación del encuentro del día de hoy los esperamos entonces hasta la próxima gracias